¡Silencio también mata! El clamor de estas mujeres fue escuchado. ¿Qué queremos para Beatriz? ¡Usted sí! La Sala de lo Constitucional admitió una demanda en la que piden autorización para realizar un aborto terapéutico a Beatriz, una joven de 22 años que sufre de dos enfermedades terminales, insuficiencia renal y lupus. La ministra de Salud explica que su embarazo de 18 semanas complica cada día su posibilidad de vivir. Un embarazo que de por sí no es viable, es inviable, es un embarazo como se ha dicho en repetidas ocasiones, es un anencefalos, en otras palabras es una criatura que está sin cerebro. Los magistrados dieron cinco días para que los doctores a cargo presenten un informe donde se afirme o niegue en dichos hechos. Además, como medida cautelar los médicos deben de garantizar la vida y salud de la paciente. Por su parte, el Procurador de los Derechos Humanos se pronunció al respecto y respalda dicho procedimiento. Este caso para nosotros es importante porque sentaría un precedente de la urgencia y necesidad de que realmente el aborto en estas circunstancias no debe de ser penalizado. Pero las críticas no se hacen esperar. En primer lugar, porque la legislación salvadoreña no lo permite. Además, la Iglesia Católica es una de las principales opositoras, ya que está en contra de prácticas de cualquier tipo de aborto por considerarlos un asesinato. Meli Daraniva, TN21.